Bueno, os explico. Ha salido las versiones 4.5 de Realusion, de Caracter Kratos 4, y también Heliclone 8.5, pero traen algo muy malo para todos los usuarios. ¿Qué tiene de malo? Pues que todos los ítems que vosotros, por ejemplo, tenéis la versión 4.2, 4.3, la versión que tengáis. Si, por ejemplo, ponéis el trial del 4.5 o algún undate del 4.5, Realusion ha hecho algo que es para mí ilegal, que es coger todos los ítems que tengáis, todos estos ítems o los triales, lo que sea. Todo lo que tengáis de Realusion en el ordenador, en vuestra carpeta de content, todo esto, normalmente, a veces tiene esto de aquí, a ver si lo veo. Bueno, todo esto pasa a ser de la versión 4.5. ¿Qué quiere decir eso? Que estos ítems ya no sirven para ninguna versión anterior. Queda claro lo que estoy explicando. Han modificado los ítems. Tú, por ejemplo, este ítem te lo compras... Este ítem te lo has comprado en la versión 4.2. O te lo has bajado en la 4.2. O te lo has bajado en la 4.2. Y tú tienes un proyecto de la 4.2. Si tú lo abres el proyecto, o abres el ítem dentro de una versión 4.5 o 8.5 de iClone, te convierte ese ítem en esta versión. Con su máscara, con sus cosas... No sé qué hacen en el archivo que lo convierten. Y ya no te vale para versiones anteriores. Ni la 4.3, ni la 3.3... No te sirve para ninguna versión. Solo para esta versión. ¿Qué os parece? Es muy guay, ¿no? Uno ya se cabrea. Tú, por ejemplo, has comprado esto... Ya no te sirve para las versiones anteriores. Solo te sirve para esta versión más moderna. O sea, que te hacen comprar la versión más moderna. Adrede, porque ya no te sirve para otras versiones. Tú, por ejemplo, tienes comprada la versión 4.2... Ya no te sirven los ítems. Porque te has bajado el trial de ellos. Me explico, ¿no? Modifican de forma ilegal cualquier producto que haya dentro del content tuyo. Del template o del custom. Te lo modifican. Para que solo funcionen estas versiones. Con que tener cuidado. No os bajéis el trial. Y no os bajéis nada de esto. Si lo compráis bien. Todo se irá bien. Tenéis que comprarlo. Pero, por ejemplo, sale la versión 4.6. O 8.6 de Iclone. Las de Realusion. Las nuevas. Las que vayan a salir. Y os harán la misma faena. Se ha denunciado esto a Europa. Y les han dicho que es ilegal lo que han hecho. Y han modificado lo que es el hub. ¿Vale? Ese hub que viene. Lo tenéis aquí. Este hub lo han modificado. Y ahora. Ahora. Se supone que no tienen que hacer eso. Pero lo hacen. Igual. ¿Vale? Entonces, tener cuidado. Porque cualquier ítem. Que esté con un trial de 4.5. O Iclone 8.5. Ya no servirá para versiones anteriores. Hay que tener cuidado. Están haciendo cada una. Últimamente. Unreal Engine. Alguna cosa mala. Los de Iclone Realusion. Y Character Creators. Haciendo sus. En fin. Muy mal. Tener cuidado con esto. Porque todo esto que tengo ahora aquí. Ya no me vale. Tendría que bajarme la versión anterior. La 4.2 o 4.3. Depende de la que trabaje. Y tenga comprada. Y bajarme otra vez todos los ítems. En esa versión. Porque aquí ya no vale. Y hay que formatear el Windows a lo mejor. Porque esto ya no tiene arreglo. O sea. Han hecho algo en el Windows. En el registro o lo que sea. Para que esto no te valga en ninguna otra versión. Que no sean las modernas. Lo digo por si acaso tenéis algún problema. Y yo me. Suelo bajarme algún trial para probarlo. Aquí tengo triales. Y estos triales. Por ejemplo. Ya no me valen para otras versiones. Que no sean estas. ¿Vale? Es un problema. Porque yo por ejemplo. Quiero esto de aquí. Y tengo un proyecto del 4.2. Ya no me sirve. Abriéndolo en el 4.2. Abriéndolo en el 4.2 el proyecto. Eso es. Eso es. Un date. Esto de aquí. Actualizar. Si lo undatas. Esto ya no te sirve para la versión 4.2. Ni 4.3. Solo serviría para 4.5. O sea. Cualquier proyecto. Que tengáis. Que. De repente. Lo actualicéis a la 4.5. Ya no os valdrá la 4.2. O la 4.3. O sea. Para atrás no puede ir. Para adelante sí. Pero para atrás no. Me explico. ¿No? O sea. Ya no. Ya no serviría el proyecto. O. Y os harían comprar la versión más moderna. Es una forma de. Captar a la gente. Y de que. Compren tu producto. Forma ilegal. Eso es ilegal. Pero bueno. Paid ilegal. Es que. En fin. Muy mal. Os aconsejo que. Yo que sé. Es que ya no. Ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir. A estas cosas. Que hacen. Lo hacen para. Putear a la gente. Esto ya. Esto ya. Es que no lo sé. Yo. Mira que lo arregle el gobierno. Que lo arreglen. La gente que. Que. Compran productos a destajo. Y denuncian. Denuncian la revolución. Es que es la única forma. Esto. Esto es. Es una putada. O sea. Ahora. Por ejemplo. Tengo esto comprado. ¿Vale? Y en la 4.3. O 4.2. No me va. Si quiero volver a una versión. Porque aquí. Por ejemplo. Hay un plugin. No me acuerdo. Que era el. Un plugin. De skin gen. O no sé qué. Que ya no va. O el array. No sé. Algo. Ya no va. En esta versión. Han quitado funcionalidades. Y van quitando funcionalidades. Van poniendo otras. Del motión. Y eso. Que a mí. La verdad. No me interesa. O las casas. A mí eso. No me interesa. Para nada. Luego. Hay un problema. Que ya expliqué. En mi canal. Que es el pelo. De las criaturas. Aquí no hay pelo. Para las criaturas. Y no lo piensan hacer. En fin. Es que. Uno ya. Se cabrea. Entre un real engine. Que te. O sea. Viene septiembre. Y ya te putean. Que en esta. Todo el verano. Pensando a ver. Cómo hacer daño. A la gente. Y putearla. Es que no lo entiendo. No sé. Qué están haciendo. Un saludo. Estoy. Bastante molesto. Con. Realusion. Con el. Unreal Engine. Supongo que. Plender. Es el único. Que no ha hecho nada. Pero. Vete a saber. En fin. Y luego. Lo de Windows. Es. Mirar. Te pones. A lo mejor. Descansas. Un mes. Para eso. Y luego. Cuando vienes. A ponerte a trabajar. O hacer algo. Hay ciertas personas. Que. Que lo único que hacen. Es. Darte por culo. En la vida. Y. Joderte. Así. Es lo único que hacen. No tiene otra cosa que hacer. En la vida. Le vamos a dar. Un saludo. 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 Un saludo.